... ... Hola amigos, es este otro video, espero que estés muy bien... Espero que estés muy bien, bueno, espero que estés muy bien... Pero espero... Bueno, es... Ya era, ya tocaba... Jugar... Abrir... Bueno, jugar Clash Royale... Ya era... Hora... Que... No estoy grabando Clash Royale en estos últimos... Semanas creo... meses y mañana nuevo capítulo inside no al limbo digo limbo es que me equivoco me equivoco es casi parecido espero que pasen a verlo está muy bueno ese juego y ya tengo el segundo capítulo no se le falta editarlo y publicarlo mañana mismo estará y espero que apoyo con este día como el primer capítulo que hemos hecho para que haya más juegos así pronto habrá un juego muy esperado en todo el canal bueno 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 y estamos ahora tengo dos cofres más jiquitos a ver primero que abrir el día una música así es mucho música épica es y hago directo el otro sábado ya se sale legendaria y me pone en el comentario que reto quieren que haga cualquier reto no se como aquí no sé me tiro en la arena no pero no como haré en esas cosas pero ya es muy extremo tienes algo locote que ustedes quieran vamos a ver el si sale legendaria hacen un reto para yo para poner algo más emocionante el vídeo para ponerlo así y también vamos a jugar el desafío que estamos ahí al costadito con la baraja que salga en el desafío en uno de los cofres ya en uno de los cofres voy a ver que cofre bueno acá creo que no sale legendaria oh sale legendaria que es que sea maldita sea maldita sea sale legendaria oh my god a ver que legendaria ya bueno no se olviden el reto que me tienen que poner el retito hermoso no sé un reto así en los comentarios pongan que reto les gustaría que haga y cualquier reto que ustedes pongan voy a hacerlo lo cumpliré lo cumpliré que muchachos que legendaria me puede tocar no se un mago eléctrico y exactamente no me sale un mago eléctrico pero me sale un cementerio no sirve de verdad a ver me puede salir un leñador o un mago eléctrico pero pero no la vida es así me toca este que no me sirve pero bueno ahora toca el del cofre mágico en este cofre en este cofre en este pero en este cofre vamos a abrir tres, tres gigantes nobles todos los comunes todas las comunes no sale legendaria maldita sea pero sale peca 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 vamos a tomarle una fotito para armar la barajita voy a ver un gigante noble con eso pero lo bueno que es pez por 2 y ganaremos este cofre yo lo quiero este cofre es una caca este cofre es la peor pasura que viste mi vida pero porque pero no si un sap podría ser unas flechas un sap bueno vamos a jugar acá ya tengo una derrota perdonen por ser un mago un mago tan caca de mi vida pero perdonen no se olviden dejarme el reto de la vida no se que el reto me gustara que ponga pero bueno ya vere que el reto le quedara que yo haga se por 2 se por 2 tengo que llenar cosas por un lado uy 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 es level 8 si pierdo con no no llega a mi torre uy no llega a mi torre que lindo vamos 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 malditos malditos bien un sapazo y ganamos papas mamás malditos no vamos ganando vamos ganando vale lo que es que sea que sea que sea que sea que sea un juego muy hermoso cuando tiene que ver totalmente bueno uy lo que sea contigo Con un mini P.E.K.K.A. Está muy gajo Resistió Resistió el mini P.E.K.K.A. Con un punto de vida Ya sabía Ya sabía Y le tiró otro P.E.K.K.A Le tiró otro P.E.K.A Y se viene el día del P.E.K.A Se viene el día del P.E.K.A Le tomamos una torre Le tomamos una torre Llego todo Llegó todo Llegó todo Llegó todo Y no Quiero el Sub, el Sub, el Sub Lo que se hace Yo creo que le tomamos una torre Y esta partida está allí Y ya ganamos Ya ganamos Bueno amigos, si te estoy de video Pero que estoy muy... No, mentira, 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 que me aburre, porque yo soy tan crack que nadie me gana. Y está fácil esta partida, como siempre. Un sabazo ahí, un sabazo. Y le tumbamos la torre media, creo, creo, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo que sí, creo. Y le tumbamos la torre media. Y ganamos, ganamos. Bueno, vamos tres victorias, son tres, perdón. Vamos a ver si le podemos ganar a The Kek, The Kek, The Tek, The Tek. Es otro. No, 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 este es una estafa con la vida. Madre mía, se viene un ejército de todo. No puede ser Ya sabía que este combo era cochino Pero tanto así Cómete mi esto, cómete mi peca No vamos a tumbar la torre, te he dicho Te he dicho por amor de Dios No No, es que No tiene mi explicación en esto No entiendo por qué no gané Esta partida porque yo lo tenía Controladísimo Ahora perdemos una más y todo se va al carajo Y cementerio, tiene cementerio el cochino ¿Quién habla de cochino? Yo estoy usando con una baraja cochino Muy bueno Madre mía Madre mía Y me gasté en Zap No puede ser, no puede, no, 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 maldita, ya me va a ganar así, ¿por qué me destruí una torre así? Qué estúpido la vida, ¿no? No, es que algo estúpido es esto. Madre mía. No, no, ya perdí esta partida, ya perdí esta partida, ¿por qué me tocas esto, hijo de mí? Esta gente maldita, me dice un maldito, maldito hijo de la grandísima perra. No, no, ¿por qué no tengo cosas para parar un maldito cementerio que ya no cum... No, 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 no. Ay, maté, 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 maté. Que no me da gracia esto. Me toca común eso, eso es una caca y pa' colmo no desbloqueo el desafío de élite. Qué asco soy, qué me defraudo de mí mismo. ¿Cómo estoy en Liga 1 y no he podido ganar Una basura esa? No entiendo Pero por si acaso ahí mira Mi nueva temporada anterior Esta ha sido Casi yo en plata 2 Casi, casi Bueno, bueno, amigos de todo el vídeo Espero que lo hagan muy bien Espero que les haya pasado muy bien No se olviden del desafío que me tendrían que poner Cualquier desafío o para mi primo Mejor para mi primo Bueno, amigos de todo el vídeo Chao